¿Nunca te dio miedo de, güey, me van a mandar a romper la cara? Una noche, cuando sacan a esta chica de la academia, le hablo a Roberto Blandón, le digo, Roberto, viejo, ¿estás en tu casa? Me dijo, tengo fiesta, vieja. Dije, estamos aterrados de miedo, mi madre, mis hijos y yo, ¿te puedo caer? Vieja, las puertas están abiertas, voy para tu casa. Llegamos a las doce de la noche, once y media, doce de la noche a su casa. No es cierto, diez y media, once de la noche a su casa, hasta las cuatro de la mañana. Dije, si alguien me está siguiendo, que se arte. Estaba tan asustada, tan asustada. Te paraban los coches y me gritaban de coche a coche, ¡chinga tú eres una! De coche a coche, no por redes, no escondiditos, atrás de una foto, no, 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 frente a frente. Oye, yo opino, ¿qué tal, qué tal? Y entonces yo escuchaba y decía, bueno, pues yo opino, ¿qué tal, qué tal? Y opino por esto y esto y esto y esto, tan, tan. La verdad es que la pasamos muy mal.